Llega última jornada de Liga, además un partido importante porque podéis acabar tercero y con el factor de la eliminatoria, la primera eliminatoria del playoff jugando la vuelta en casa. Sí, lo que hemos llevado hablando muchos meses, llevamos muchos partidos importantes, mucho tiempo, muchas finales y el domingo otras finales, el último partido de la competición regular y nos enfrentamos al tercero con la posibilidad de si ganamos colocarnos en tercera posición. Quedamos tercero con la posibilidad también de segundo. Tan un mal año no hemos hecho ni tan irregularidad hemos sido. Al principio no sacamos resultados, tuvo muchos empates y hizo un punto que nos costó arrancar, pero creo que acaba tercero hasta cuarto en este grupo, un grupo complicado, quizá la más complicada de España, pues podemos estar medio satisfechos del trabajo que hemos hecho, aunque queda lo más duro, más difícil y el objetivo. ¿Cuánta importancia le das a acabar tercero con esa eliminatoria o da un poco importancia? A ganar. Nosotros siempre vamos a salir a ganar, por supuesto, y el domingo intentaré ganar como he hecho siempre y intentar quedar lo más alto posible. Cuando acabe el partido, jugamos todas las mismas horas, pues sabremos en qué posición hemos quedado y sabremos con qué nos enfrentamos, sabremos dónde jugamos primero, dónde jugamos segundo y a partir de ahí, pues ya quitar modo liga y poner modo playoff porque son muy diferentes. Playoff son un partido de 180 minutos, lo hemos visto en la Champions, competiciones parecidas y puede pasar de todo. Ya no eres como ahora que estás favorito por tu buena marcha, ya se iguala todo, el futbolista ya tiene más presión, entonces todo eso hay que igualarlo, pero igualarlo, regularlo y eso es mi trabajo. Pero sí que nuestra idea es el domingo hacer el mejor partido posible, ganar y quedar lo más alto posible sin mirar al futuro. La lógica dice, en el fútbol, en un caso, o hay veces que no se cumple, que os vais a enfrentar tres semanas seguidas al Pozo Blanco. No sé si esto es como se gestiona porque, claro, jugar tres veces con el mismo equipo, no sé si llega a cansar, pero desde luego, tácticamente igual hay que cambiar cositas. Es muy probable. Hemos dado una vuelta de engañado, estamos pensando y bueno, hemos decidido, he decidido hacer mi lectura y ya está. Sacaré el domingo en el mejor equipo que pueda para ganar el partido y el siguiente igual y el siguiente igual y si el Pozo Blanco. No lo que cualquier entrenador nos gustaría, tres veces con el mismo equipo, pero el calendario se ha dado así y si toca, pues a preparar la mejor manera. Hemos dado vuelta, por supuesto, lo que tú has dicho, pues lo hemos pensado y ya está. Sacaré el domingo lo mejor posible para sacar el partido delante. Un Pozo Blanco que ha sido muy regular durante toda la temporada y sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Ha estado creo que 17, 18, nada más. Muchísima regularidad, tienen de los máximos goleadores, tienen goleadores importantes, buen equipo, en su campo han hecho muy buen resultado y va a ser un partido muy igualado, muy difícil y en eso sólo hemos intentado, decía el equipo, ¿no? Que nos enfrentamos a un buen equipo y que habrá momentos que van a tener la pelota y que nos van a meter en nuestro campo y vamos a tener que defender bien, vamos a tener que sufrir. Perfecto, muchas veces está sufriendo en el campo defensivamente y eso también es positivo, juntarnos, juntar las líneas y ser nosotros, ser nosotros. Eso sí lo tengo claro, sí lo tengo claro. Prefiero arrepentirme de ser como soy yo a intentar cambiar algo muy diferente a lo que yo pienso y que no salga bien y aunque salga bien. Es que creo lo que yo creo, tengo en mente lo que lo que tengo en mente, lo que hemos trabajado todo el año y vamos a intentar ser lo más parecido a lo que hemos hecho hasta aquí, hasta hoy. La semana de feria, un poco atípica, aunque ustedes habéis entrenado normal, ¿no? ¿Cómo lo habéis preparado? Pues bueno, nos ha cambiado un poco los planes, está uno preocupado, tenemos un equipo joven, lógicamente tienen que disfrutar. No puedo decir, yo soy así, le dimos permiso hasta el miércoles, hasta el miércoles y espero que, hasta el miércoles una hora y espero que a partir de esa hora nadie me pise la feria. A todos nos gusta salir, a todos nos gusta disfrutar, creo que hasta el miércoles, domingo creo, después de tener afuero, el lunes tuvimos comida, sé que el miércoles me costa, que el miércoles fui yo también un ratito y la disfrutamos, pero ya... Y quedé de acuerdo con ello, le dije que no querían ningún problema ni que no me llegase la información de que alguno iba a ir más a la feria después del miércoles y no pasa nada por contarlo, si esto a la gente le gusta, ¿sabes? Y espero no, es más, si alguien se encuentra alguno que me lo diga. Pero nada, tenían permiso hasta el miércoles y a partir ya de ayer, toda la semana, a partir de ayer, conexión, conexión Pozo Blanco, domingo hace un partido muy difícil, dos a la mañana, ya empieza las primeras calores y va a ser duro, entonces debemos estar preparados. Pero sí, nos ha tenido un poquito preocupado, sobre todo a mí, preocupado porque, hombre, son jóvenes, un equipo muy joven, que venimos de una buena dinámica, que ahora van a la feria a todos lados y son los mejores, y le he hecho recordar un poco también el pasado porque el fútbol es así y es el momento, y lo que hoy es bueno, mañana es malo. Que tengan cuidado y, bueno, se han portado bien, por lo que he escuchado, se han portado bien. Está ahí en una gran dinámica, solo la derrota del Cartagena hace tres jornadas. ¿Es importante también acabar bien para tener continuidad? Sí, sí, por supuesto. Es importante ganar bien, es ganar Pozo Blanco, es ganar tercero, sube a la tercera posición, te vas al play-off con victoria, todo eso es importante, es confianza. La semana pasada no viene muy bien la victoria en Utrera, además de la forma que fue, a ningún entrado nos gusta que nos metan un gol en contra, pero fuimos de las pocas veces, o creo que la única, que no le hemos dado la vuelta total al resultado y en ese aspecto es muy importante, es muy importante, es un partido muy importante, lo hemos dicho a los chavales, que es un partido muy, muy, muy vital, que es muy importante en todos los aspectos, en clasificación, psicológica, en todas las aspectos. Entonces, nosotros dentro de nuestra idea vamos a intentar sacar lo mejor posible para intentar ganar y ganar con buena sensación como somos nosotros. ¿Y qué Pozo Blanco te esperas aquí? Porque hace un mes, mes y medio, lo vimos contra el club deportivo, hicieron muchísimas ocasiones, pero se llevaron los tres puntos. Sí, ganaron aquí uno o dos, vimos que el portero hizo un buen partido, el club deportivo tuvo posibilidad de adelantarse antes, hasta con el 1-1 tuvo el 2-1, y es fútbol, es fútbol, nos va a encontrar un buen equipo, lo hemos dicho, es un buen equipo, están trabajando muy bien, han quedado terceras, tercero de la clasificación de momento, pero están ahí en play-off, o sea, es un equipo duro, tiene un delantero que está marcando muchos goles y eso es fundamental en esta categoría, y tiene gente por banda, tiene buenos centrales, el portero ha hecho muy buenas actuaciones, tiene medio centro muy bueno, un equipo muy completito de los que cuando uno lo ve, pues gusta. El portero, como tú has comentado antes, 12 de la mañana, la hora malísima ya, con el calor que hace, bueno, hay que pedirle a la afición un último empujoncito antes de que llegue lo bueno, que es el proyecto. Yo cuando no estábamos tan bien, la gente me quería explicar un poco tal, hacía falta que me explicase dónde teníamos que estar nosotros y lo que somos nosotros, entonces yo creo que ahora explicarle a la afición que tenemos que hacer un esfuerzo, yo creo que son muy inteligentes y que saben lo que nos jugamos, y que tenemos la posibilidad de, otra vez de ascender, y el equipo en segunda repos daría un paso adelante como club, como todo. Entonces yo creo que no hace falta, yo, si hace falta, y algunos no se dan cuenta, se le diría que no estamos jugando mucho, no estamos jugando la vida, que hemos hecho un esfuerzo todos, todos también ellos, durante la primera jornada, que recuerden, vienen de un descenso, que vienen de un mal inicio esta temporada y que tengan posibilidades, vamos a tener posibilidades de ascender, y que se han dado cuenta cuando están con el equipo, por volumen, y por animación, y por todo el equipo, da la cara, da la cara, y nada. Espero el domingo que ve un buen ambiente, y después de feria, espero que se le hayan quedado algo de gana, y a partir del domingo, pues bueno, seguramente nos vamos a sentir arropados, y para nosotros es muy, muy, muy importante.